Ed Serans ha casado con su novia, Cherry Seaborn El cantante de Sape of You le ha dado el sí, quiero a su chica en una ceremonia muy íntima y hasta ahora secreta. El artista, que se prometió con Cherry Seaborn, 26, a principios de año, afirmó entonces que su boda no sería un evento público y se ha mantenido fiel a sus deseos. El propio Ed Seran, 27, lo desveló durante una entrevista en el programa de YouTube Access. El entrevistador le preguntó por su, supuestamente, futuro enlace, ¿y qué pasa con los detalles de la boda? ¿Habéis escogido fecha? ¿Sabéis dónde será? ¿Sabéis qué pasa con los detalles de la boda? La infancia. Ambos fueron al mismo colegio en Suffolk, en el este de Inglaterra, y en 2015, la amistad se transformó en amor y comenzaron a salir. El pasado año, el cantante agradeció a su chica haberle ayudado a recobrar la salud tras haberse visto implicado en un accidente de bicicleta, como ya lo hiciera cuando sufrió algunos problemas con el alcohol. A principios de este año, el cantante anunció su compromiso con Sherry a través de Instagram, Me prometí justo antes de Año Nuevo. ¿Habrán participado sus mascotas en la boda? ¿Habrán participado sus mascotas en la boda? ¿Habrán participado sus mascotas en la boda? ¿Habrán participado sus talentos en la boda? ¿Cómo va a hablar? Gracias.